Bueno, seguimos desde el Parque del Conocimiento en este Campus Party y en esta ocasión con el embajador del Campus Party en Argentina que es Franco Massini. Bueno, Franco, estuviste hace un rato arriba del escenario contando un poco de tu trayectoria y nos gustaría un poco que recuerdes a los jóvenes que nos están viendo porque notamos que en tu carrera hay mucho de emprendedurismo, ¿no es cierto? De fomentarse a uno mismo, de desarrollarse como artista. ¿Cómo fue ese camino específicamente para vos? Bien, la verdad que creo que todo emprendedor tiene mucha valentía porque generalmente cuando uno emprende está dejando por ahí un lugar de confort para arriesgarse a algo nuevo, ¿no? Yo creo que en mi profesión también hay riesgos constantes cuando uno por ahí larga ese lugar de confort en determinados personajes y se arriesga a innovar y que por ahí aparezca siendo otra cosa completamente diferente y con eso uno rompe por ahí un paradigma y determinada cuestión que se alinea a un determinado tipo de trabajo, un determinado tipo de rol que uno siempre lo genera. Me parece que está bueno poder apoyar al Campus Party, poder estar hoy acá en Misiones, en esta edición donde hay un montón de jóvenes, donde los jóvenes se emprenden, que se animen, que toman el riesgo, que le den para adelante porque cuando uno tiene una pasión, lo va a lograr y esa pasión ya se va generando y se va desarrollando y cuando uno emprende pierde el miedo, se arriesga. Recién estaba hablando con los chicos de la escuela de robótica que bueno, acá también es gratuita la escuela de robótica está bueno que eso se dé a conocer, que se comunique uno tiende a asociar las escuelas de robótica únicamente a Buenos Aires por ahí y en el resto del país también están y un poco nada, lo que hablaba en la charla y en la entrevista es esto, ¿no? Esto de qué riesgos toma uno cuando emprende de no perder el miedo y siempre ir para adelante. Vos por ahí sos una persona con varias facetas digamos, porque sabemos que sos cantor que también has actuado diversos papeles ¿Cómo te animaste a descubrir esa faceta tuya y cómo fuiste tras esos objetivos puntualmente? Bueno, yo creo que desde que me subí a un escenario yo dije acá no me bajo nunca más y así fue, yo me subí a los 5 años y ahí dije, esto es lo que tengo que hacer no sé si vivía, en ese momento no sabía si me iba a dedicar a eso pero sí que iba a actuar siempre y un poco la vida me fue llevando a ese y fue encontrando a ese franco actor por determinados caminos y determinadas circunstancias que me dijeron y me marcaron y me dijeron loco, es por acá y hoy en día miro para atrás y digo la verdad que gracias a Dios también soy un afortunado de poder vivir de lo que me gusta que no a todos les pasa así que estoy muy agradecido por eso de poder vivir del arte poder vivir de la actuación de la música es algo lindísimo y que nada que voy a llevar siempre en mi vida y es mi pasión es mi pasión y cuando hay una pasión no importa si actúas para 5, para 10, para miles estás actuando y así con cualquier cosa que uno haga así con cualquier cosa que uno haga cuando uno tiene una pasión hay que ir por eso con constancia con formación estudiar creo que estudiar es algo muy importante en mi caso yo estudié también ahora soy licenciado en relaciones públicas institucionales pero también me formé estudié actuación sigo estudiando sigo entrenando estudio canto todas las semanas estudio canto y me parece que la formación es algo muy importante para poder también para poder alcanzar metas y para poder tomarse las cosas con mucho esfuerzo y con trabajo creo que la ecuación trabajo más esfuerzo van a llegar a algo positivo seguro